¡Vamos, vamos! ¡Tengo mucha hambre! ¡Entra! ¡Me encanta la pizza! ¡Estoy tan agradecida! ¿Puedo quedarme a ayudarte, por favor? ¡Quiero salchichas y mucho queso! ¡Date prisa! ¡Tengo mucha hambre! ¡Ok! ¡Enseguida! ¿Dónde está mi pizza? ¿Se la comiste, verdad? ¡No! ¡Yo no como! ¡Tú eres el que trajo la pizza! ¡Debes haber sido tú quien se la comió! ¡Me encanta la pizza! ¡Bonnie! ¡Sí has comido! ¡Discúlpate rápidamente con David! ¡Berry! ¡No me crees! ¿Qué es esto, Billy? ¡Tienes migas en la boca! ¡Tenía tanta hambre que comía escondidas! ¡Gracias! ¿Qué sucedió? ¡Billy, vamos! ¡No quiero jugar más! ¡Lo siento por dudar de ti! ¡Me disculpo porque te acusaron erróneamente! ¡Hurra! ¡Qué delicioso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Pizza Arcoiris! ¿Puedes darme? ¡Ah! 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 ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ah! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Déjame compensarte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jijí! ¡Wow! ¡Jéj! ¡Genial! ¡Jijí! ¡Jijí! ¡Oh no! ¡Hagamos la pizza Arcoiris más grande! Está bien ¡Más grande! 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 Comer mucha comida rápida no será bueno para tu salud Yo me encargo Lo sentimos Uno, dos, uno, dos Muy bien, Barry La hamburguesa no es buena para la salud Las verduras son buenas para la salud Las graciosas son deliciosas Vamos afuera, niños Espérame Buen trabajo, Barry Ahora le toca a Bonnie ¡Espera! La comida rápida no es buena para la salud Deberías hacer ejercicio y comer más verduras Para la buena salud Lo siento Quiero tres ¡Gracias, Barry! ¡Merry! ¡Merry! Los niños no pueden beber agua fría Les dará tos Hay una película que te gusta afuera Date prisa Berry, ¿por qué dejas la taza aquí? ¿Eh? 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 No, ¿y si alguien nos ve? Berry me dio este caramelo Berry, yo también quiero jugar a adivinar el caramelo Para ti ¿Para mí? ¿Eh? 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 ¡Ah! ¡Lo siento!